Música En memoria de Iván Música Ah bueno, quiero que llores por ti No te he dejado sola, estoy aquí Recuerda que en la tierra fui feliz Sé que me amas como yo te amo a ti Abuelita no llores que siempre estaré contigo Y cuando sientas frío mira yo seré tu abrigo Pídele mucho a Dios que él es tu más fiel amigo Que si me mando a llamar es porque quería estar conmigo Acá yo estoy muy bien, no quiero ver los que lloren Ya no lloro, ya no sufro, ya no tengo más dolores No te pongas a llorar, no quise dejarte solita La que más me va a extrañar, de que serás tu abuelita También te extrañaré, Dios te dará consuelo Sigue en el camino, que yo te espero acá en el cielo Mami tú sabes, lo mucho que yo te quiero Y a mi papi también, algún día nos veremos Recuerda que en la tierra fui feliz Sé que me amas como yo te amo a ti Abuelo, quiero que llores por mí Me gustaba cantar, también jugar fútbol Siempre sonreí, lloraba por los enfermos A quien amé primero, siempre fue a Dios No se apuren familia, que algún día nos veremos Y aunque yo sé que no volverás a verme Allí estaré, por siempre voy a cuidarte No podrás abrazarme, tampoco podrás tenerme Pero al lado de ti, yo estaré y seré tu ángel Mami tú sabes cuánto te amo Papi tampoco te he dejado Ahora yo los voy a cuidar Abuelo, quiero que llores por mí No te he dejado sola, estoy aquí Recuerda que en la tierra fui feliz Recuerda que en la tierra fui feliz Sé que me amas como yo te amo a ti Recuerda que en la tierra fui feliz Abuelo, quiero que llores por mí No te he dejado sola, estoy aquí No te he dejado sola, estoy aquí Recuerda que en la tierra fui feliz Sé que me amas como yo te amo a ti Ya, 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 ya ¡Gracias!